¡Vale mil veces más que tú! ¡Maldita! Adriana Bastolfi ¡Ramera! ¡Sobrecida! ¡Sí! ¿Y qué? ¡Te ves una! ¡Suéltame! ¡Pobre diada! ¡A mí no me chantajes! ¡Es una trepadora igual que su madre! ¡Con mi mamá no te metas! ¡Zorra! 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 ¡Igual que tu madre! ¡Oh! ¡Suéltame! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Vete, Aymar! ¡Ya me tienes cortado! ¡Maldita! ¡Maldita tú! ¡Maldita! ¡Maldita tú! ¡Nadie sale vivo! ¡Golfa! ¡Basura! ¡Cabaretera de ti! ¡Órale! ¡Imbécil! ¡Ciero! ¡Bécil! ¡Cualquiera! A una mujer decente le pagaría con un beso ¡Bueno para nada! ¡Inútil! ¡Idiota! ¡Maldita! ¡Habla! ¡Habla, maldita negra! ¡No seas metiche, negra igualada! ¡Negra igualada! ¡Lárgate! ¡Habla, arrastrada! ¡A mi hombre no te metes! ¿O qué oíste? ¡Me quedo con una bifetada! ¡Es el hombre que amo! ¡Pescadora de quinta! ¡No me insulten! ¡Toma! ¡Uriana, por favor! ¡Amenazas! ¡Otra vez! ¡Ah, no! ¡Estúpida! ¡Oye! ¡Cochino libidinoso! ¡Basura! ¡Eso no me importa! ¡Lárgate! ¡Escúchame, vela! ¡Alto! ¡Ese es un chazo! ¡Me parece ludo! ¡Escúchame! ¡Maldita! ¡Bolfa! ¡Cállate!